Los rones son mezclados y añejados de 1 a 4 años, los de etiqueta blanca son claros y de suave sabor. Los de etiqueta dorada son de color amber y con un sabor mas pronunciado y mas dulce, como resultado del envejecimiento mas prolongado y la adicion del caramelo. Hola hola esto es Portal Coabana mi nombre es Aimee y en el dia de hoy vamos a estar hablando sobre las variantes de los rones de acuerdo al grado de añejamiento, bienvenidos. El añejo blanco, este es el mas joven de todos los rones añejos. El añejo blanco tiene un aroma delicado y un sabor afrutado que lo hace un gran mezclado. El añejo 3 años es el ron especialmente creado para el coctel mas famoso de cuba que es el mojito. Este se destaca por ser muy aromatico, bien equilibrado y un ligero color ambar. El añejo especial, este se añeja doblemente por 5 años para crear un ron perfecto para un autentico cuba libre. Añejo reserva, donde entra una combinacion entre un sabor fuerte y un suave aroma. Este se reconoce por su brillante color ambar y sus tenues toques de vainilla y tabaco. Se bebe solo pero tambien se puede disfrutar mezclado o a la roca. Añejo 7 años, este es el ron insignia que ha demostrado al mundo que el ron se puede ver solo. Seleccion de maestro, es un ron triple añejo de barril, fruto de una elaboracion unica. La seleccion de maestro se distingue por un color ambar calido y un profundo brillo rojo. Añejo 15 años, esta es una edicion limitada, rara y lujosa. El añejo 15 años, segun los expertos, siempre debe ser consumido acompañado de un haba. Máximo extra añejo, esta es de produccion artesanal y es el resultado de la mezcla de las mejores y mas antiguas reservas de ro. Havana Club Unión El Havana Club Unión es el primer ron creado para acompañar un puro de marca Coida. El Havana Club Unión esta inspirado en la tradicion cubana de sobremesa. Es de color ambar intenso y es el reflejo de un largo proceso de añejamiento natural. ¿Conoce usted cual es el pais que produce mas ron en el mundo? Si es asi, compartalo con nosotros. Y hasta aqui amigos este video, espero lo hayan disfrutado. Compartan el video con sus amigos, dejen sus comentarios, suscribase al canal, no olviden los likes y nos vemos.